hola amigos cómo están buenas noches bienvenidos a mi canal hoy se me hizo tardecita para grabarles el vídeo pero pues va a valer la pena miren es este moño este lazo que estoy segura que ya lo han visto con otras colegas otras compañeras en youtube la verdad para serte sincera no recuerdo el nombre pero yo estoy segura que por ahí lo van a ver miren qué bonito aquí lo estoy haciendo con estos super shakers enormes vamos a medir esta abejita mira casi nueve centímetros y medio casi 10 tomando en cuenta las alitas estamos usando estos colores muy primaverales muy vivos de pascua pasteles y mira qué bonito se ve estoy aquí haciendo varios promete hacer paquetes de moños pero la verdad que no he tenido tiempo pero prometo organizarme para terminarlos y este también súper grande y estoy utilizando este listón me gustó mucho y voy a de endivinar ustedes de quién es este material estos shakers enormes si son de la señora ana calcaño que nos hizo llegar estos bellos materiales una gran proveedora que no necesita presentación y pues en mi compra me hizo llegar estos detallitos para las seguidoras que yo con mucho gusto vamos a hacer llegar en la rifa de este mes de febrero así que si quieres saber cómo ganarte lo espérate al final del vídeo aquí yo utilicé algunos shakers y este listón en flores que me encantó yo no lo vi la verdad si no se lo hubiera comprado tal vez ya se le agotó no lo vi pero me encantó porque está muy combinable mira estoy utilizando diferentes colores y se ve bonito con todos la verdad y ahorita lo voy a saltar es con un color que no tiene nada que ver pero me encantó esta pastita ni qué belleza qué belleza de pastas chicas esto es algo que la verdad a mí no se me da la verdad nunca lo intenta próxima es algo bien difícil bien laborioso así que hay felicidad a las chicas que laboran estas pastas tan bellas mira vamos a utilizar esta combinación gris con rosa y pedacito del mismo listón con un metro mira ya hice yo tres moños con este bello listón así que aquí vamos a hacer el otro y te voy a pasar las medidas tengo aquí varios shakers aún para la rifa y lo vamos a repartir en dos paquetitos y ando tirando el culo de ti pero mira esta pasta también debe ti esta es como en pasta no conozco yo mucho de esto pero ésta está durita y esta es flexible no están bien bonitas bien detallada las dos y los shakers pues aquí están y unos listones que a ver desde los listones mira este tú no están preciosos como de esta flor está bien bonita esta flor yo no la tengo me gustó mucho y estos son así de mickey vienen en varios colores y claro no se mariposa y aquí vienen varios chicas así que vamos a armar dos paquetitos para que les toquen a dos de ustedes y también aquí tengo listones mira muy de temporada mucha sandía mucha piña y está que vienen aquí también dos shakers de la chica gamer también de este viene un shaker de este también trae su shaker su centro princesas pues le podemos poner no sé otra cosa hasta de la pastita para betty y este de flores también está precioso pues aquí están chicas de este material que vamos a hacer dos paquetitos y con algún otro voy a seguir trabajando yo a este shaker mira qué bonito también de conejito estas son de resina son paletas y unas figuritas en miniatura de pasta y de acrílico vamos a retirar todo para ponernos a trabajar en el vídeo de hoy vamos a retirar esto y vamos a empezar aquí me quedo un shaker de un girasol creo que es mira aquí está el moño este le he puesto un centro pequeño este lleva el shaker grande aquí para que puedas ver la forma del moño ya tú decides si le pones algo pequeño o algo grande ahí están estos tres que tengo ya hechos esta pastita la voy a utilizar ahorita y estos son los listones que vamos a necesitar todos son de 7 centímetros y medio la excepción de este que es para amarrar este es de 4 centímetros todos son en barrotado o popotillo este es de 10 y es para amarrar nuestro moño por el centro que yo lo doblo en tres partes porque no tengo listones delgados no uso listones delgados y con este vamos a amarrar nuestro moño pinza es la grande también la de 7 centímetros y medio casi 8 centímetros y de estos estampados vamos a utilizar dos me gustó mucho porque puedes utilizar mucho tus recortes o puedes hacer que te rinda los listones caros como son los hologramas, las lentejuelas mira estos pedacitos son de 16 centímetros vamos a ocupar dos este es el vinil que brilla en la oscuridad en color rosa pastel de este vamos a ocupar uno en 17 centímetros esto es para hacer esta colita que sobresale y de los listos vamos a ocupar dos rosa pastel el rosa pastel va a ser de 24 centímetros van a ser dos y estos que tengo aquí en tono gris estos van a ser para que los anote van a ser dos de 36 centímetros para el moño base y pues creo que es todo el material que vamos a necesitar vamos a empezar con el moño base observamos esto aquí me voy a sentar tengo un espacio súper reducido para grabar supieran ustedes, termino aquí toda torcida pero espero un día tener más espacio mi propio estudio o más campito mira, nuestro listón es de 36 centímetros vamos a dividirlo a la mitad vamos a marcarlos a la mitad vamos a ocupar nuestra aguja e hilo porque vamos a coser este moño vamos a voltear y vamos a llevar nuestras orillas a la marca que hicimos que pase por aproximadamente medio centímetro volteamos y vamos a coser por la marca asegurándonos de tomar los dos listones es un moño básico que hemos hecho muchas muchas veces que se usa para base empezamos dejando un poquito menos de un centímetro y empezamos a dar puntadas terminamos aquí y vamos a seguir con el otro listón exactamente lo mismo pasando de la mitad ya tengo mis listones yo sellados para agilizar el video volteamos y cosemos por la marca de la mitad aquí ya tengo yo mi moño base ahora simplemente vamos a recorrer vamos a recorrer para amarrar aquí los junto y voy a envolver y voy a sostener para acomodarlo no voy a asegurar todavía hasta que lo acomode y que vea que me quede parejito así quiero que me quede abiertito porque me gusta que se vea en las orillas el color ahora nos vamos hacia atrás ya que está así bien apretado aquí hago unos nuditos para asegurar y cortamos el hilo y aquí ya tenemos nuestro moño base lo damos este es el listón del económico es con lo que siempre trabajo yo ahí está nuestro moño base anudamos la aguja porque la vamos a necesitar también vamos a ocupar unos alfilerillos por acá tengo mi hilo lleno de alfileres con nuestro trozo de vinil lo único que vamos a hacer doblo a la mitad aquí tengo mi tijera de vinil y en la parte del centro vamos a dejar como un centímetro aproximadamente y vamos a redondear vamos a cortar la esquinita redondeando de igual manera al otro lado cortamos la esquinita abrimos doblamos a la mitad y aquí vamos a cortar como un centímetro y medio hacia arriba redondeando la colita hacemos lo mismo al otro lado centímetro y medio aproximadamente yo lo hago tanteo tú puedes medirlo si gustas si crees que no te va a salir bien y ahí están lo que son las colitas que viene encima de nuestro moño base ahora vamos a ir con la parte de arriba aquí tengo mi listón este es el de 16 centímetros vamos a doblar la esquinita hacia abajo aquí se va a formar este triángulo nos va a quedar de esta manera doblado hacia abajo y ahora el listón este lo vamos a llevar hacia arriba hacia arriba y nos debe de quedar en dirección de este listón de la otra orilla aquí está marcamos un poquito y nos va a quedar de esa forma y este simplemente lo doblamos hacia atrás así como está lo doblamos hacia atrás y ahora esta punta que doblamos al inicio lo vamos a encimar sobre este triángulo y aquí esta esquinita debe de coincidir con esta si no lo hace acomodamos un poquito el listón vamos a utilizar un alfiler y vamos yo lo pongo en esta parte de aquí para que no me estorbe al momento de coser o de meter el listón estampado aquí tengo ya una parte esta parte es la que se va a coser esta es la parte derecha ahora vamos a iniciar iniciamos hacia el lado izquierdo ahora iniciamos hacia el lado derecho exactamente lo mismo doblamos hacia adelante hacia abajo y marcamos aquí el triángulo ahora el listón lo subimos lo subimos y el listón restante simplemente doblamos hacia atrás ya que tenemos esta forma nuestro triángulo lo vamos a encimar sobre este otro de esta manera y la puntita nos debe de quedar aquí con la terminación del listón tomamos otro alfiler y lo voy a poner aquí para que no me estorbe y este se va a coser por aquí esta va a ser la forma del moño la verdad es muy fácil yo lo vi y pensé que era más complicado pero me parece bastante fácil así que espero te haya servido mi explicación esta es mi manera particular de hacerlo espero te haya servido así que vamos a terminarlo retiro mi tijera de vinil ya no lo voy a ocupar mi aguja y hilo si y aquí este simplemente doblamos a la mitad este yo no lo veo si tiene revés o derecho si está pues las figuras hacia arriba hacia abajo así que así lo voy a usar y lo vamos a meter dentro de este listón de esta forma que tenemos aquí lista lo vamos a meter y vamos a procurar que esta parte de aquí nos quede aproximadamente de dos centímetros y medio a tres ahí mira que se ve esta parte de aquí entonces ahí está bien voy a tomar mi alfiler y lo voy a pasar aquí para que tome el listón estampado con este vamos a hacer lo mismo y lo vamos a poner dentro de este igual yo ya lo dejo a tanteo pero ya tú puedes medir o ya tanteo un poquito menos de tres centímetros y ahí lo dejo tomo mi alfiler y lo voy a poner aquí y ya está terminado moño base y el moño este que es combinadito vamos a empezar a coser en este y vamos a asegurar aguja y lo aquí para que no se pase para que no se vaya de paso yo lo anudo porque vamos a tener que jalar aquí y aquí nos vamos cosiendo por toda la orilla asegurándonos de tomar todos los listones aquí ya podemos retirar el alfiler y hacemos nuestras puntadas de aproximadamente un centímetro aquí ya he pasado todo mi listón voy a continuar en la parte de arriba retiro retiro mi alfiler y sigo cosiendo por toda la orilla asegurándose de tomar estampado y liso alineamos las orillas aquí hay que tomar bien la esquinita y nos vamos hacia el final ahí ya está terminado vamos a cerrar aquí donde iniciamos paso mi aguja y ya simplemente recorremos estoy utilizando hilo normal de costura si tus listones están muy rígidos si usas vinilo lentejuela para hacer el moño tendrías que usar un hilo más fuerte que el hilo esté normal yo aquí estoy utilizando el hilo normal de costura pero como los listones son relativamente manejables no voy a batallar mucho ni lo se trozó nada por eso no utilice este hilo que es el de tapicería utilice el hilo normal normalito este con el que cosemos siempre me preguntan es este el hilo pues es el que se usa aquí que le llamamos perdón cerralón o quads es el que utilizamos aquí si vas a utilizar un centro chico puedes juntar más lo que es esta parte del centro porque nos van a quedar aquí los dobleces puedes pasar aguja de lado a lado y así y así nos aseguramos de que no se abra por aquí yo voy a utilizar un centro grandecito entonces nada más con esa puntada lo voy a dejar y espero haya quedado clara la explicación sigue el paso a paso si no lo entendiste pero yo pienso que sí aquí jalo mi moño hacia los lados y ya vamos a armarlo vamos a poner silicón en esta parte y que nos quede nuestra colita en el puro medio ponemos silicón en el centro del moño y lo colocamos en el puro medio también que sobresalgan la misma cantidad de colitas y del moño en las orillas mira a pesar que no tiene pues mucho que ver el color se ve bonito con el gris y el rosa me encantó este listón muy combinable los colores pastel muy muy bonito la verdad me gustó muchísimo y pues lo hice rendir para tres moñitos con un poquito listón puedes hacer muchas cosas aquí tengo mi pinza pongo silicón y lo voy a fijar aquí tengo mi listón que he doblado en tres partes perdón sellamos y chicas para que no se me desesperen la dinámica para la rifa pues es la misma que yo uso esta rifa para suscriptores exclusivamente para suscriptores chicas así que si quieren participar ay perdón estoy quedando afónica antes que nada deben suscribirse a creaciones rosa y zela suscribirse y solamente tienes que comentar este video este video en youtube lo comparto también en mi página de facebook creaciones rosa y zela pero no cuenta que te que me comentes ahí tiene que ser aquí en youtube porque porque yo tomo los comentarios con un programa en forma automática vamos a sellar aquí la punta en forma automática entonces se toman del video este que yo les digo que comenten entonces solamente tienes que comentarme este video con tu nombre y lugar de donde me sigues no importa de cualquier parte del mundo puedes suscribirte y comentar yo te voy a hacer llegar este detallito por eso procuro que no sean cosas muy grandes son cosas pequeñas livianas centros listones yo te lo voy a hacer llegar a cualquier parte del mundo y el envío corre por mi cuenta lo hago por correos de mexico se tarda algo pero es seguro todo llega no te lo por seguro yo todo lo que he mandado por correos todo llega yo solo manejo envíos dentro de mexico pero en este caso las rifas para suscriptores sé que tengo suscriptores de todo el mundo es para todos todos pueden participar así que desde donde te encuentres colombia venezuela costa rica donde te encuentres puedes suscribirte a creaciones rosa y cela y comentar el video mexico claro que si yo estoy en mexico así que chicas clientas seguidoras vecinas a suscribirse y comentar con mucho cuidado vamos a presionar despacito miren que belleza que preciosa quedó la pastita que bonito luce en estos colores espero les haya gustado si fue así suscríbete regálame un like y vas a participar en la rifa la rifa va a ser muy pronto muy pronto va a ser el día domingo por la noche domingo por la noche yo voy a hacer la rifa con los comentarios de este video muchas gracias muchas gracias por haberme acompañado y muchas gracias a la señora Ana Calcáneo le mando un abrazo pues aquí está su material su página la moñería de Ana Calcáneo ahí la pueden encontrar muchas gracias y hasta pronto vamos a ver